Hola, ¿qué tal? Dios te bendiga. Bienvenidos a nuestra serie de reflexiones. Dice Lucas, el capítulo 21. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Y vio también a una viuda muy pobre que echaba allí dos blancas. Y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron parte, echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba. La paz esta, de su pobreza, echó todo el sustento que tenía. Este es un episodio que también se narra en Marcos, el capítulo 12, versículos del 41 al 44. Es evidente que los evangelistas quisieron destacar este episodio en la vida de Cristo. Encontramos una mujer, de paso viuda. No sabemos hace cuánto tiempo estaba viuda. Lo cierto es que las características de la mujer en el tiempo de Jesús, en el primer siglo, aparte de no tener una mayor relevancia para la sociedad de su tiempo, estar viuda era una gran calamidad también, porque la mujer era representada por el hombre. Y evidentemente esta señora estaba viuda. Además dice allí que por su ofrenda podemos ver que era muy pobre. Así que no bastaba ya el estigma social de ser una viuda, sino que también y de paso era pobre. Y que en ese tiempo muchos consideraban que la pobreza, juntamente con la enfermedad, eran castigos de parte de Dios porque esos eran unos grandísimos pecadores. Así que imagínese usted el sufrimiento mental de esta pobre mujer. Y mientras todos pasaban y echaban sus ofrendas, algunos más que otros, y sonaban campanas, trompetas, como dice en otros episodios bíblicos, refiriéndose a este evento. Es decir, como para que todos escucharan, como para que todos vieran, aquí yo soy el que da más ofrenda. Aquí yo soy el que más tengo. Yo soy el que más traigo. Buscando los aplausos y el reconocimiento. Sin embargo, esta mujer que está acá, posiblemente tratando de que nadie la viera, o esperando que pasaran todos los que iban a poner grandes ofrendas para que nadie viera lo poco que ella iba a echar, dice aquí que se acercó y echó dos blancas. Una moneda de muy poco valor. Dos centavos. Vamos a ponerle dos centavos. Echó dos centavos. Dos centavos de dólar. ¿Saben qué es interesante? Que cuando ella se iba, aparentemente su acto había pasado desapercibido, pero no para Cristo. Porque para él, esa mujer dio más que todos los que habían dado. Porque esta gente, dice el texto bíblico, dieron de lo que les sobraba. No dieron porque sentían la necesidad de dar por un sentido de agradecimiento por lo que Dios había hecho en sus vidas, o porque reconocían a Dios como el gran dador. No. Sencillamente daban lo que les sobraba, lo que ya no necesitaban. Que era bastante. Seguramente era bastante. Pero lo hacían también para ser visto por los demás. Y esta mujer no solamente depositó dos blancas allí, dos centavos de dólar allí. Depositó todo su sustento. Depositó todo lo que tenía. ¿Qué llevó a esta mujer pobre, sola, viuda, a depositar todo su sustento allí en las ofrendas? Es simple. Para ella, el dador, el creador, el sustentador de su vida era Dios. Y a pesar de toda la calamidad que pudiera estar viviendo, por muy difícil que hubiese sido la situación que ella estaba enfrentando, o que empezó a enfrentar desde su viudez, no sabemos cómo llegó a esa situación, pero no tenía muchos recursos. Lo cierto es que a pesar de ese dramático escenario en el que ella se desenvolvía, fue allí no solamente a colocar lo único que tenía, no solamente era el aparente, insignificante valor de esas moridas, fue también a depositar allí toda su fe, toda su confianza, todo lo que tenía. No tenía nada más. Todo su sustento lo colocó en las manos de Aquil que puede satisfacer y saciar plenamente toda la vida. Y yo no sé. Si tú hoy día le estás dando a Dios solamente lo que te sobra de tu tiempo, lo que te sobra de tus talentos, de tu destreza, de tus habilidades, de los dones maravillosos que Dios ha puesto en tu vida, no sé si solamente le estás dando una pequeña parte, cuando podrías darle más. Hay gente que le está dando a Dios lo único que tiene. Y aunque parezca poco, ante la apreciación de otros, es mucho delante de Dios, porque estamos dando todo lo que tenemos. Estamos colocando nuestro corazón, nuestra esperanza, nuestras expectativas, nuestra vida. Todo lo estamos colocando en las manos de Dios. Aunque nos quedemos sin nada, sabemos que Él va a abrir una puerta. Aunque todo se vea oscuro, aunque el panorama no pinte nada vieja, aunque el diagnóstico del médico o la hipoteca ya esté por vencerse, aunque los que dicen ser tus amigos te hayan abandonado, aunque quizás la visa no te la haya aprobado, aunque quizás migración ya te tiene el ojo puesto, aunque tus hijos quizás te hayan perdido el respeto, aunque todo lo hayas perdido, hoy es el tiempo de traerle, mire, lo más pequeño que tú tengas delante de Dios, o que tú piensas que es muy pequeño, un corazón querido, tráelo a sí mismo. Complejos, tráelos. Traumas, tráelos. No te sientes satisfecho contigo mismo, tráelo también. Ven a Cristo. Ven a Él así como estás. Que tienes problemas con ciertos vicios, tráete los vicios también, pero necesitas venir a Él. Aquí dice que esta mujer le dio todo lo que tenía. Dice aquí que Jesús dijo que todos estos echaron para las ofrendas de Dios de lo que le sobraba, pero esta pobre viuda echó todo su sustento, echó todo lo que tenía. Cuando nosotros lo damos todo al Señor, entregamos todo al Señor, nuestra mente, nuestros corazones, nuestros sueños, nuestros planes, nuestros miedos, nuestros temores, los triunfos, los fracasos, todo. Cuando lo ponemos todo en su mano y decidimos confiar en Él, escúchame, escúchame bien lo que le voy a decir. Vienen los milagros. ¿Alguna vez Dios ha dejado de sostenerte? ¿Alguna vez ha dejado de abrir una puerta? ¿Alguna vez ha dejado de secar tus lágrimas? ¿Alguna vez ha sido chasqueado por Dios? Siempre está allí y siempre estará allí. Entonces, recuerda, yo no sé cuáles son las dos blancas de tu vida, pero es preferible traerle las dos blancas al Señor que darle de lo que nos sobra. Así que yo te invito a traerle el corazón y la vida a Cristo. Que Dios te bendiga.